Cambiamos de tema, hasta el próximo 2 de abril se desarrollará la séptima edición del Festival de Teatro Exit, considerado el gran encuentro del teatro universitario del país. Para conocer más detalle acerca de este evento, nos acompaña CNN Chile, la presidenta del Sindicato de Actores y Jurado del Festival, Andrea Gutiérrez. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Andrea, ¿qué novedad tiene esta nueva edición de este Festival de Exit? ¿Con qué se va a encontrar el público? Mira, tenemos una programación muy nutrida. En esta ocasión tenemos 10 montajes, 10 egresos de distintas universidades. Además, a cargo de grandes directores, tenemos a Jesús Urqueta, a Liocha de la Sota, los hermanos Ibarra, y también grandes títulos, Tres Marías y Una Rosa, que estuvo presentándose en estos días. Tenemos ahora Juegos a la Hora de la Siesta, varias creaciones colectivas. Entonces, yo creo que el éxito va a dar cuenta, efectivamente, de lo que está trayendo y la revisión que está haciendo el espíritu joven del Teatro Nacional, que es uno de nuestros objetivos. ¿Qué temáticas tocan estas obras? Por ejemplo, ya sabemos, Tres Marías y Una Rosa es un clásico también, pero de las otras obras, ¿qué se puede encontrar el público? ¿Y cuáles son, quizás, también, para orientar? ¿Cuál puede decidir? Mira, tenemos un abanico bien amplio de oferta teatral y yo creo que demuestra un poco la reflexión. Ahora, hay una tendencia hacia el teatro político y hacia el teatro social. Los jóvenes que están estudiando teatro no son indiferentes a la reflexión que se está haciendo en el país completo. Así que también, por ejemplo, en Tres Marías y Una Rosa encontramos una revisión y una reversión de un clásico visto en una sociedad de hoy y con los deterioros de la sociedad de hoy. Pero también hay mucha innovación y mucha exploración desde el punto de vista del lenguaje, a partir del trabajo que hace, por ejemplo, Trinidad González con la Universidad Católica, el trabajo que hace también la Universidad Arco, el UNIAC, tienen, en realidad, una revisión de lo que es el teatro contemporáneo y el teatro clásico con una importante reflexión desde el punto de vista social. Andrea, hace poquito tú decías lo importante de Son Personas Jóvenes, una nueva generación. ¿Cuánto aporte hacen estas nuevas generaciones o qué aportan también a la calidad del teatro? Mira, la reflexión del éxito dentro del sindicato es bien importante y ha ido creciendo a lo largo de los años. Nos encontramos con cerca de 100 nuevos profesionales que entran al mundo del teatro en un espacio que hay muy poca empleabilidad. Entonces, el aporte que ellos realizan y la innovación que ellos realizan en los lenguajes es realmente desde el sentido cuantitativo lo que a nosotros nos hace defender este espacio, lo que nos hace decir, bueno, no vamos a pensar siempre en cifras desde el punto de vista del impacto económico solamente, sino que también lo vamos a pensar en que estas nuevas generaciones tienen una reflexión y una preparación integral para aportar al teatro nuevas miradas. Hay mucha valentía en esta nueva mirada, en estas nuevas generaciones. Y es muy importante la interacción que se va generando entre quienes van saliendo de la escuela y quienes ya tienen muchos años de trayectoria. Y eso es lo que genera un poco el éxito con el jurado, que siempre trae gente con mucha trayectoria. Y por otro lado, estos jóvenes que están reflexionando el mundo que se viene. Me parece que tenemos la posibilidad y tenemos la oportunidad a través del éxito de darlos a conocer, de además hacer un llamado social y político también de sensibilización a las autoridades y a la sociedad, de pensar de que las carreras como teatro o como las carreras artísticas en general son carreras que tenemos que saber defender como sociedad. Y tenemos que saber que el aporte que ellos realizan es un aporte que va mucho más allá de las cifras macroeconómicas que pueda tener el país. Y en ese sentido, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo ampliar la oferta de teatro y para quizás captar mayor al público? Lo digo porque también ahora, y yo creo que fue una buena noticia para ustedes, se incorpora en la básica como obligación clases de teatro. Entonces, ¿cómo hacer eso y cuáles son los desafíos para lograr que no sea siempre que el teatro o las carreras artísticas hay poco campo laboral, que es sacrificado, que finalmente entonces son quizás unos pocos los que pueden mostrar su trabajo? Sí, yo diría que es un esfuerzo bien mancomunado. Por una parte está la institucionalidad cultural haciendo un gran esfuerzo a través de todo el área de economía creativa, preocupado de la empleabilidad a través de un programa específico de empleabilidad para los artistas, pero también estamos las organizaciones que estamos haciendo y visibilizando permanentemente a quienes realizan esta labor desde el punto de vista de la dignificación de la actividad, pero también desde el punto de vista de la defensa, que significa que un país tenga reflexión artística y tenga estos espacios. Por otro lado, tenemos buenas noticias desde el punto de vista del crecimiento de audiencia, tenemos buenas noticias con esta iniciativa y con estas ganas y con esta voluntad política de que el teatro se instale en la sala de clase. Yo creo que vamos avanzando, a veces se ve muy lento, pero vemos transformaciones. Uno que siempre interlocuta con contrapartes, tú te das cuenta que hay una variación en cómo el interlocutor percibe la importancia que pueden tener estas carreras y es lo que nosotros defendemos. Nosotros queremos que los muchachos se muestren. En el jurado tenemos gente que está vinculada a producción audiovisual, gente que hace casting. Para que los muchachos tengan esa posibilidad, tenemos talleres de formación, de actuación frente a cámara, de actuación en distintas materias, para que ellos tengan una formación lo más integral posible en el transcurso que dura el mes del éxit, que dura hasta el 2 de abril. Es decir, tiene una oferta teatral. Nosotros estamos todas las semanas con funciones. Y es súper importante decir que vale 2.000 pesos. Es una adhesión voluntaria, que nosotros ponemos como un piso 2.000 pesos, la gente puede poner más si quiere, que además es una recaudación que va integralmente al grupo artístico que se va presentando. Nosotros no tocamos un peso ahí, porque nos parece que es importante que ellos tengan efectivamente su primera experiencia profesional cuidando esta recaudación para el propio grupo. ¿Y estas nuevas generaciones qué aportan, por ejemplo, de técnicas de teatro? Lo hago, por ejemplo, en comparación, quizás como los periodistas quizás salgan con mayores herramientas digitales de esa índole. ¿Qué pasa en el teatro también? Sí, en el teatro, en realidad, el teatro es una reflexión y una formación permanente. Entonces, las carreras en general entregan una base bastante sólida. Pero yo te diría que hay cosas interesantes que han ido pasando en los últimos años en algunas universidades. Es la incorporación, por ejemplo, del mundo comunitario y territorial. De realizar teatro en lugares no convencionales. De saber que uno puede desempeñarse, por ejemplo, laboralmente haciendo clases en cárceles, en poblaciones vulnerables, en distintos lugares del país. Es decir, el teatro no se da solo en las salas o en el circuito tradicional. Se da en múltiples lugares. Y eso es algo que las escuelas de teatro también han ido tomando. Y por otro lado, también la producción y la gestión se han vuelto una herramienta fundamental para el actor o la actriz en estos tiempos. Entonces, salen de la universidad sabiendo hacer proyectos, conociendo los sistemas de postulación, las fuentes de financiamiento, los espacios donde ellos pueden emprender y liderar sus propios proyectos teatrales. Andrea, este festival es una competencia también, cuando tú hablas del jurado. ¿De qué se trata eso? Para comentarle también a la gente. Y también preguntarte, para que invites a todos, ¿cuándo va a ser? Como tú lo decías, ¿va a estar cerca de un mes? ¿Dónde? Mira, sí, efectivamente, no sé si es una competencia, porque el jurado, nosotros lo que tratamos es de resaltar ciertos atributos y cierto juego que hay. Evidentemente están todos recién egresando. Son evaluados. Por lo tanto, claro, son evaluados por este jurado. Elegimos mejor actor, mejor actriz, evidentemente, estamos en el sindicato de actores, pero también se elige mejor montaje. Y siempre realizamos un esfuerzo para que ese montaje recorra algunas comunas de la región metropolitana, por lo menos, de acuerdo a las posibilidades que tengamos y los socios estratégicos que podamos encontrar en algunos municipios. Y lo que tú me preguntabas, invitar a todos al éxito. Estamos en la sala de Teatro Cidarte. Es en Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, 131. Como les decía, la adhesión es de 2.000 pesos, una adhesión voluntaria. Y las funciones son todas a las 20.30. Así que alcanzan a llegar con holgura después del trabajo. Se llena harto, así que si quieren reservar, se puede escribir a reservasteatro.cidarte.cl. Y ahí también en nuestro sitio web, cidarte.cl. Y en el Facebook, Teatro Cidarte, pueden encontrar toda la programación. Así se fijan en las obras que más les interese. Perfecto, Andrea Gutiérrez, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por recibirnos. Mucha suerte en el festival. Gracias. Hasta pronto.